¿Es una bomba tu novia, nena? No es mi novio, no es mi novio. Bueno, tu amigo. Sí, el chico que me gusta. ¿Cómo te conociste con él? Lo conozco hace muchos años, porque vive en el mismo barrio que nosotros. Sí, el papá hace piletas y se la hizo mi papá y se conoce hace mil años. ¡Ay, mira el piletero, papu! ¿Y no va a qué? No puedo creerlo. Y éramos amigos de chiquititos. Y nada, no pasó nada. Después perdí el rastro, ni lo seguía. Esa foto es mentira, es un Photoshop que nos hicieron. Ah, mirá. Es mentira porque todavía no subí ni una foto. Es verdad, parece medio, vos estás como medio ladeadita así. No, te juro. Es Photoshop. Y entonces, ahora me vas a mostrar las que tenés en el teléfono. ¡No, no! Y entonces, pará. ¿Y el amor? ¿Cuándo pintó el amor? ¿Qué se gusta? Bueno, y un día que él tenía vacaciones acá en Argentina. Me lo volví a encontrar, mi cuñado. Porque ella está jugando al fútbol allá. Sí, está jugando en Europa. Sí. Y nada, yo le perdí el rastro, él también. Sí. Y como estaba solo y yo también, mi cuñado es muy amigo de él. Entonces, como que nos hizo un poco el enganche ahí. Y nos empezamos a conocer y nos gustamos y bueno, nada. Y vos lo fuiste a visitar ahora. Sí, lo fui a visitar. ¿El dónde reside? ¿Dónde vive? Está en italiano. Parla italiano. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, me encanta. Es tan sexy que te hablas en italiano. Me encanta. Hablame todo el día en italiano. Hablame todo el día en italiano. Me encanta, me encanta. Pero bueno, es difícil. Qué sé yo, también lo estoy conociendo ahora. Nos estamos conociendo. Me gusta mucho. Pero bueno, está bien difícil a la distancia. Y caíste con un futbolista. Ay, ¿podés creer? Mi primera nota de todas, dije, nunca voy a salir con un futbolista. No, va que papate. Y sí, mira, la figura del padre. Y ahora estoy saliendo, sí. ¿Y tu mamá alguna recomendación, nena? No, viste, dice que los que actúen. Dice, no, mejor que no sea actriz. No, mejor que tu mamá te habia. No, es que salí con actores, entonces mi hijo, menos mal que no sea actor, listo. Cualquier cosa menos eso. No, y está contenta porque me dice, bueno, estás repitiendo un poquito mi historia. Está contenta un poco por eso. Pero bueno, no sé, mis viejos me dicen, si vos estás contenta, que sea lo que sea. Claro, te aguanta. No importa la profesión. Y vos estás muy armada acá, digo, profesionalmente hablando, te va muy bien, digo, está muy instalada tu figura, tu nombre. Sí, sí, estoy haciendo muchas campañas. ¿Te dejarías todo por él? No sé, qué sé yo, es raro, no sé si dejaría todo. Bueno, podés laburar también en Europa. Sí, bueno, ojalá, es la idea. Ah, ¿viste cómo la agarré? Te gustaría. No, y sí, pero antes también. Todas las modelos me parece que siempre soñamos como desfilar. Sí, contraría una proyección internacional. Claro, afuera, me encantaría. Y él se lo sube. Es como que mis sueños fueron creciendo. Sí. No, 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 no.